Por donde quiera que vaya la mala suerte se arrima Para mi no hay rosas, para mi solo hay espinas Para que decir que sí, si el zonco hoy dice que no Para que pedirle al río el agua que pasó A tanta de odio le pido que baje hasta Salamina Que me diga cuál es el sendero de mi vida Tantas veces he pasado buscando esta chacarera Cuántas noches pasaré buscando compañera Cantando esta chacarera parece que estoy de fiesta Soy como un rayito y luna en noche de tormenta A mí no me compadezca, yo tengo el alma sufrida Soy como el cacuy que anda penando por la vida Yo me parezco al quebracho, soy duro como sus fibras Que se vuelve piedra cuando el tiempo lo castiga Tantas veces he pasado buscando esta chacarera Cuántas noches pasaré buscando compañera